... ... ... ... Entonces una mezcla entre imágenes fotográficas y cópicas generalmente tienen como la luz fuera y están coloreadas digitalmente, o sea, la mayoría de los ojos son los 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 negros de carne por otro entonces tienen una coloración psicodélica y entonces esta es una numera y es realmente algo que... empiezo a mirar y me imagino en el mismo rato y traer el otro de los negros y aquí me voy imaginando si se puede ver a mis amigas, mis brazos del robot se los puede sentir bien a los negros y es como la estatura para seguir haciendo los demás ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.